Maribel Guardia revela cuál es su última voluntad. Maribel Guardia experimentó uno de los dolores más grandes que cualquier madre puede llegar a sentir, perder un hijo. Tras la sensible pérdida de Julián Figueroa, la famosa ha dejado entrever en más de una ocasión que está afrontando el tema de forma directa y que por ello no le tiene miedo a hablar sobre su propia muerte, aunque ello genere polémica y preocupación entre sus fans. Durante una reciente interacción con los medios de comunicación, la actriz y cantante compartió su deseo de que, en el momento adecuado, sus restos descansen junto a los de su hijo. Siendo esa última voluntad e incluso detallando cómo la conductora se está preparando para dicho momento natural del ciclo de la vida, palabras que no han sido tomadas de buena forma por todos los fans que tiene o los que tuvo su amado hijo Julián Figueroa. Voy a comprar un nicho en una iglesia para que nos metan a los dos ahí, a Julián y a mí. Si se muere uno, lo tiran a cualquier lado, pero a mí me tiran con Julián, dijo Maribel Guardia al periodista Ernesto Buitrón. La actriz Maribel Guardia ha enfrentado críticas por conservar las cenizas de su hijo Julián en su hogar, un testimonio de la profunda conexión que aún siente con él. A pesar de las opiniones externas, Guardia encuentra consuelo en tener las cenizas de su ser querido cerca y se mantiene firme en su decisión. A medida que se aproxima el primer aniversario luctuoso de Julián, Maribel compartió unas palabras conmovedoras donde expresa su constante añoranza y amor, haciendo referencia a su fe y a la fuerza que encuentra para seguir adelante. La intérprete compartió un mensaje donde se refleja su amor eterno y el dolor que aún perdura tras la pérdida de su hijo. Han pasado nueve meses y cada día te extraño y te amo más. Esta declaración pública revela su lucha personal y cómo se apoya en su espiritualidad para sobrellevar el duelo. Con estas palabras transmite un mensaje de resiliencia y fe en momentos de adversidad y prueba emocional. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios. Y en todas partes, ¡ponte EXA!